Queremos felicitar a Floricanto Digital por esta labor de evangelizar, de catequizar, de ayudarnos a tomar conciencia de lo importante que es llevar nuestra vida cristiana. Desde esta diócesis de Chilpancingo, Chilapa, provincia de Acapulco, queremos expresar nuestra felicitación, nuestra gratitud, porque su material ha sido compartido en la catequesis, ha sido compartido desde este Facebook San Miguel Arcángel Taxco. Sin duda que cumplir aquella misión que estableció nuestro Señor Jesucristo desde hace más de dos mil años, vayan y evangelicen, ustedes la están llevando a cabo en estos tiempos tan modernos y tan actuales. Muchísimas gracias que Nuestra Señora de Guadalupe alcance para ustedes abundancia de bendiciones. Muchas felicidades por estos tres años que están cumpliendo. Felicidades. Que Dios les bendiga.